Lo que se está viendo ahorita es más que todo lo que es Plaza de Armas y la avenida Tren que está haciendo una limpieza en lo que es el paseo peatonal y podas de acá de las poncianas de la Plaza Independencia. ¿Hace cuánto no se hacía este mantenimiento? Bueno, prácticamente después de seis meses aproximadamente. O sea, desde que se inició la gestión recién se está procediendo a hacer esa limpieza. Sí, las poncianas, bueno, se acercan las fiestas patrias y se cree un mejor ornato para los pobladores de Casarandi y para los foráneos que vienen de afuera. Una preocupación sigue siendo las aves que se quedan en el árbol mayor de la Plaza Independencia. ¿Qué se tiene pensado? ¿Se va a seguir con el mantenimiento de la brea? Porque sabemos que se deteriora con el excremento que votan. Así es, estamos tratando de ver la situación, cómo se puede sacar esas aves. Lo importante es que tenemos que hacer principalmente la poda de ese árbol. De ahí las aves al no tener el follaje van a tener que emigrar a otros lugares. Bueno, el primer momento es la poda y de ahí veremos que si siguen las aves, ahí tendremos que prácticamente podar ya. El deshierve, por ejemplo, en Avenida Tren, era algo que reclamaban justamente los jubilados, más que todo que se sentaban por las tardes. ¿Qué observaciones ha podido tener durante las últimas semanas? No, bueno, lo que se quiere ahorita se está viendo lo que es señalización que lo compete a la parte de obras, porque se vuelve a, por el desfile escolar que se va a realizar el día 25, entonces se quiere tener toda la señalización respectiva idónea para poder hacer el servicio. Esto mayormente, bueno, recursos propios de lo que es el área y la parte que lo ve la cuestión de participación ciudadana en coordinación con nosotros, con los servicios comunales.